Hola gente azul hoy estamos en un nuevo video comenzamos. Ayrton Morales y segundo Porto Carrero van de prestamo a Deportivo Cuenca. El profe Mariano Sosu habló sobre la posible salida de Brian Cuco a NG Ulo. Brian es un jugador que no es necesario que describa sus cualidades, es un jugador que se ha visibilizado mucho hacia el extranjero. También hablo sobre la salida de Patrón Guagua de Lastra y de Burbano este último está siendo perseguido por el Nacional y Liga de Quito. Estadísticas de Emelec en Copa Libertadores Mejor Actuación 1995, tiene 28 participaciones, la última fue en 2018 y está en el grupo Beacon, Cruceiro de Brasil, Huracán de Argentina y Deportivo Lara de Venezuela. Y para finalizar Emelec hizo oficial la contratación del volante de 21 años Brian Cabezas proveniente del Fluminense de Brasil. Adiós, hasta un próximo video.